Donde hay una demanda histórica, una discriminación y hemos visto que debemos seguir apoyando. Un día en que hacemos llegar un documento a esta asamblea departamental, llevados con una gran esperanza de tener mejores días y que se haga justicia en nuestro departamento. Con demandas de justicia de diferentes sectores sociales de regiones como son la provincia Arce y O'Connor, esta jornada de lunes presentaron oficialmente el proyecto de ley, donde se plantea que otras regiones productoras reciban también regalías hidrocarburíferas, al igual que el Chaco. Hoy por hoy se va el 45% a la región del Chaco, sin embargo nosotros estamos planteando aquí que el 40% sea de administración del gobierno departamental, el 45% que vaya para la región del Chaco, también es el 45% para las provincias productoras de nuestro departamento y el 15% para las provincias no productoras. Reitero, en el caso de la región autónoma del Chaco y las provincias productoras, el 45% se los va a realizar de su jurisdicción. Esa es la parte elemental lo que concierne, no del total, sino que de cada jurisdicción provincial, territorial en este caso, pueda llevarse el 45%. Este proyecto de ley será impulsado por los asambleístas de diferentes regiones y consideran que no perjudicaría al Chaco. No estamos en contra del Chaco en ningún momento, pero lo correcto es lo correcto. O sea, ellos tienen toda la potestad y tienen todo el derecho de percibir el 45%, pero de los recursos que producen en su región. Lo que pelea la población de Bermejo, Conor y Parcaya es que, bueno, recibir también el 45% de lo que produce Parcaya, de lo que produce Entre Ríos y de lo que produce Bermejo. Ese es el tema y el debate de fondo. Entonces, no estamos en contra de la región Automa del Chaco, más al contrario, lo que queremos es que las cosas sean ecuánimes y equitativas para todos.